Pero bueno, ahora ya con este nuevo torneo, con esta nueva fecha Mientras que el cuadro de Diegol es comprido Que será los hombres en ataque del cuadro de Diegol Por su parte el cuadro blanco Señoras y señores, tomen a centro y disfruten porque este compromiso Arranjen la señal de UCSG Radio y Tele El centro que va al arco con comba metido, el cabezazo va Señoras y señores, oportunidad desperdiciada por parte del cuadro de Diegol Nadie se le esperaba, ni mucho menos Jordi Gómez Terapia de rehabilitación, Visítanos en Hurtado y José Mascote Luego de esta, el equipo monocromático llega, llega la primera, llega la primera Salva el portero nuevamente en esta oportunidad, Briones Señoras y señores, aunque usted no lo quiera creer En los pies del cuadro de Diegol Se ha gestado la primera y más clara del compromiso Pelota larga y lo veo muy mal parado la gente de Eximiles Aprovecha segura, el uno contra uno Vamos a ver frente a Sornosa Continúa el centro que va, llega la primera Antes, la saca Briones El peligro que no termina, la saca ahora con Carabalí Está clarísimo por el cambio Gómez sin ensina Continúa Gómez Buen pase, esto pinta para gol El pase está para Segura, llega la primera, llega la primera ¡No! Le termina picando en esta oportunidad Bueno, Segura allí, se gana una tarjeta amarilla ¡Ay! Tiro libre Bueno, esto es un tiro de esquina prácticamente Sí Irá el cobro Carabalí Cerca está Mina, Rankel Sabera, Zambrano, lo veo que también sube También Briones, dictadura considerable Va el centro por parte de Carabalí Absurda la tarjeta amarilla que se gana Carabalí Sí, 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 por reclamos Absurda la tarjeta que se gana Carabalí Y está jugando bien Carabalí Está haciendo un buen partido Sobre todo en este segundo tiempo Lo está haciendo muy bien Pero se gana esa tarjeta Como tú dices La roja No ¡Ey! No, así no se puede, ¿ah? No Qué flaco favor que le está haciendo Carabalí El equipo Yo creo que era uno de los jugadores clave En este rato, en este segundo tiempo Para la gente de civiles Pero bueno Hay que ver luego cuál es el informe arbitral también Por insulto yo creo que ha haber sido Por café, qué rico, eh Riquísima la comida Oiga, Kaiser Y rapido, déjeme mandarle un saludo a Jimmy Take Permítame y segura Uy, golazo, ¿ah? Golazo ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡De segura! Marca la primera El cuadro de Diegol En esta oportunidad Buscándolo a Pérez Tres más, dice el árbitro Tres minutos más Segura Qué pase, ¿ah? Qué pase Este es buenísima Va con bajaña Atención Puede llegar la segunda Puede llegar la segunda Está la segunda Está la segunda Ponga el freno necesario Está la segunda Gol, 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 gol Golazo, ¿eh? ¡Qué golazo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Al arco! ¡Uy! ¡El poste! ¡El rebote que queda! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol Gracias.